Tenemos que resguardarnos y dar un paso hacia atrás para que esto no se vaya efectivamente a una catástrofe sin antecedentes. Todas las clínicas importantes de Santiago, que tienen unidades de cuidados intensivos y capacidad de hospitalización, están igual que nosotros, colapsados. Entonces, por eso nosotros le solicitamos una vez más a la población que vuelva al aislamiento domiciliario, que respete la normativa, lo que dice el señor Blas. ¿Por qué si no? En una semana los pacientes los vamos a tener que tener en los pasillos y se van a morir en los pasillos. Esa es la situación y esa es la gravedad de la situación actual. Estamos ante una enfermedad desconocida, sin tratamiento, sin vacuna y estamos ante una población que no está siguiendo las normas. Y los grandes culpables de esto somos nosotros mismos, la población. La estupidez humana no tiene comparación y no deja de sorprender.